Increíble, tres goles Adriano. El Barça que se ha puesto por delante del marcador en el minuto 23. Ya estamos de esta primera mitad, pero ahí está el Celta, el contragolpe del conjunto. Vigues Valdez, gol, 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 gol. Gol de Mario Dermejo al contragolpe como le había hecho daño anteriormente el Celta al Barça. Consigue empatar el partido, Barcelona 1, Celta 1. Y es Busquets, el último defensor, ya vemos que está posicionado como central, y ahí rechace, lo recoge Bermejo con un poquito de suerte y pone la puntera para enfilar el balón en la portería. ...en los primeros instantes de partido, pero parece que se ha despertado y alegre inmensa en el equipo y en el rostro también, tanto de Paco Herrera, el míster del centro, como de Mario Bermejo, que levantaba el dedo pulgar hacia la grada dedicándoselo, suponemos, a alguien.